Este es Siloves y ITV para la Unión entera en los trabajos en el embalse del río Canarejo. Este es todo un trabajo que está haciendo aquí la sobrecasa de la gasolina del municipio de Cali que lo recoge la CBC. Y aquí se está haciendo pues todo lo que es el sendero del Cañabaralejo. Siloves y ITV en este avance de estas obras acá en el embalse del Canarejo. Este es el río Canarejo y aquí en Cali está recogiendo todos estos arbustos. Y allá van pues trabajando todo lo que es el sendero del Cañabaralejo. Ahí está la máquina. Ahí está la máquina, los joveneros se acumulando lo que es el sendero. El Siloves y ITV para el mundo entero. En este avance de obras hoy miércoles 10 de abril de 2019. Y aquí pues observamos todos los trabajos que se están haciendo en este futuro sendero del Cañabaralejo. Ahí está el colegio multipropósito. Ahí está la máquina. Avance las obras del sendero del Cañabaralejo acá en Siloves, Cali, Colombia, Suramérica. Miércoles 10 de abril de 2019. Y así va pues el sendero del Cañabaralejo.